¡Qué bueno ahí con el marco! Ponete que te descongelanita con un beso. No, cuidado. ¿Y ahora qué van a hacer? ¡Vamos a ir a hacer dos cosas! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No! 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 ¡Se movió el cuadro! ¡Ah, bueno! ¡Hicieron siete como a Brasil! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La cabeza, no! ¡Patata! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Otro beso, por favor! ¡Está para cualquier cosa, eh! Anotate para bailando no hay que viene, Marta. Terminó ya la coreografía. ¡Otro beso, bicho! ¡Ay, Dios! ¿Qué puede dar un beso usted? ¡Nos pretaron los dos! ¡Señores! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a ver! ¡Atención! ¡Estaba chequeado esto! Cuando termina la coreografía, ya está. No puede seguir bailando. ¡Tenía que besar! ¡Tenía que besar un elemento! ¡Había que besar al elemento! ¡Y vos decís, vos decís, vos decís, vos decís, vos decís, vos decís. ¿En el marco? ¿En el marco? Quiero... ¿Qué haces? Hacia marco... Anitta, liberalo Ayudalo, Anitta Que no te dé Abre la boca y me asusta ¿Qué has dormado una pareja? Dale uno vos, que fácil, dale que fácil Dos por uno Es un capi agua Pasen al jurado por el cuadro Y pasen por el vino Hay que besar a todos No, ¿qué es esto? De a uno, decía no Moria Moria y Nacha No se anima con Moria No se anima con Moria Fede Hoppe ahora No se anima con Moria No se anima con Moria No se anima con Moria Where the next to life is till I hope you'll see ¿Qué has dormado una pareja? ¿Quién es vos que para los huevos? No, 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 no Sinatra Sinatra ¿Quién es vos que para los huevos? No, 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 no No, qué hace No, no, no No, no, no No Pobre Pablito No, no No, no Perdón No, no No Pobre Pablito Está Freddy Jope está triste Jope, Jope, Jope Jope, Jope Freddy, hijo, no te animás Jope, Jope Jope, Jope Jope, Jope Jope, Jope Jope, Jope Jope, Jope Anita le calienta mucho el negro luego ¿Quién le calienta? A nuestro fotógrafo ¡Al control! 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 Bueno ¡Estamos! ¡Respira Jope! ¡Jope! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el escribano? ¡Ya fue el escribano! ¡Eso te pasa por respirar Otto! ¡Escribano cobarde! ¿A dónde va? Al cuadro, a salvo, al cuadro No, 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 no Aguante, titana, salvo, rí Pero este es Adagio Es cortito, es cortito Está Magaldi El elemento, el elemento Un Adagio con el... No, 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 no No, no, no No, no, no Están geniales No, 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 no No, no, no No, no Le besó la pelada Cali Pineiro Bien, 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 bien Claro, memoria parada ¿Dónde está el escribano? El escribano se las tomó No, no, es tremendo Cobarde Y Magaldi Perdón, ¿está Nicolás Magaldi? Me mata que sigan bailando a Day Ellos siguen el ritmo Y Piñeiro también está Señores, bueno ¿Y Freddy? Vamos a ver el pontaje Ay Dios, por Dios